Un Puerto Rico gana, si tienes entre 8 y 16 años, ven a nuestro casting este próximo 25 de enero en Telemundo. Bueno y ahora sí, como le estaba diciendo chica, la han hecho espectacular, pero una de ustedes es la ganadora de los 200 dólares. Y el público ya votó, ahora sí, la ganadora de los 200 dólares, gracias a Nook IBC Institute. Lo es Yulissa, un 60%. Se llevó los 200 dólares, felicidades Yulissa. Felicidades, un besito mi amor. Felicidades chica, Yulissa felicidades. Gracias por haber estado con nosotros, muchas felicidades. Saludos a la gente del Platanal. Un saludo para esa gente bella allá del Platanal. Mi gerente Ení, que la quiero muchísimo. Y a mi querida esposa que está aquí esta noche también acompañándome. Seguro que sí, gracias mi amor. Que usted bendiga, besito. Y ahora nos vamos con el peso exacto, dímelo Jadie. Eso sí, gracias a nuestra buena gente de MMM. Caminamos juntos, ahora con más beneficios. MMM. Mira MMM te cuida bien, recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que pase lo que pase, si estás con MMM ya ganaste. Quiero decirle, Naeth, que tenemos las fiestas de pueblo. Una fiesta de pueblo, eso es mañana. Mañana, fiesta de pueblo de MMM. Mira, va a estar en tarima Manny Manuel. Va a estar en tarima Límite 21. Puerto Rico gana el show en el centro de convenciones de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tienen un centro de acopio para todos los recolectados. Va para nuestros hermanos del área sur. Así que muchas felicitaciones a nuestra buena gente de MMM que está haciendo esta fiesta de pueblo para ayudar a nuestros hermanos del área sur. Mañana y la entrada es gratis para todo el mundo que llegue en el centro de convenciones de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Raymond Arrieta va a estar mañana también en tarima. Manny Manuel, Límite 21. Puerto Rico gana con Alex y Lleva. Vamos a estarnos tirando fotos allí. Eso es mañana en el centro de convenciones de Puerto Rico. Y ahora sí, chicas. Vamos con el peso exacto. ¿Cuál es su nombre? María, María. Buenas noches. María Luisa. María Luisa, como la canción. María Luisa. De Vega Baja. De Vega Baja. ¿Con quién tú andas por ahí, mi amor? Con mi esposo y mi hijo. Mira lo que vamos a hacer, María Luisa. Tengo aquí el peso exacto. Coge una manzana, la que tú quieras. Si tú logras, María Luisa, picar esa manzana y que los dos lados pesen lo mismo, te vas a llevar 200 dólares. Vamos allá, María Luisa. María Luisa está buscando. Le va a quitar el palito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos allá, María Luisa. Tenemos aquí el cuchillito. 200 dólares, María Luisa. Si tú picas esa manzana por la mitad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cógela con las dos manos, María Luisa. Dale ahí, mi amor. Dale ahí. Yo te ayudo. Pon la manita que no se vaya a pasar. Ok. Ahí está. Ahí está. Oye, Luis. Saluda a Luis que está gracioso. Mira. Oye, Luis. Luis está creativo hoy. Ok. Mi amor. María Luisa. Verifica si las dos pesan lo mismo. Chequete a ver. Una pesa más que otra o también así. ¿Sí? ¿Quieres picarle un cantito a esta? Sí. ¿Lo puedes picarle un cantito? Dale, mi amor. Estamos aquí para ayudarte. Ok. Está bien. Pésalo ahora, María Luisa. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Ahí lo ves bien? Todavía yo veo que esta pesa más. ¿Cuál pesa más? Esta. Pica en un cantito. Pícala la mitad. Ahí está, María Luisa. Dale. María Luisa. Ok. Esas manzanas son orgánicas. Yo fui a que las compré y está hecho. Parece que son orgánicas porque contaron más caras que el día otro. Ok. Dale, María Luisa. Ahora sí. Vamos allá. Ok. Primer pedazo de María Luisa. Pesa. 105 gramos. Volvemos a pesar. Échate un poquito para atrás, María Luisa, que este es bien sensible. 105. Si esta pesa 105, te lleva los 200 dólares. ¿Está bien? 3, 2, 1. ¡Ave María! ¡Se lo llevó los 200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡105! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Gracias por haber participado. Mi amiga María Picoalante. Tom, maestro, ¿cómo es, mi amor? Estaba loca por verte a ti y estar aquí dos veces. Esto, pedir hasta aquí y no pude venir. Pero gracias a Dios y a mi hijo que me trajo hoy. Estoy bien contenta. Qué bueno, María Luisa. Si tú supieras que a mí lo que más hace feliz es hacerlo al público feliz. Gracias, mi amor. Me dio suerte el cambio de look. Ahora sí. Me voy para el público, me voy para el público. Atención, el público. Alguien de ustedes no sabe que las cámaras de Puerto Rico Gana están en su casa. Ahora, nosotros vamos a ponerle en pantalla el video, o sea, que vean la casa. Ni yo mismo sé quién es, así que tengo que mirar. ¿De quién es esa casa? ¿Hay alguien que sabe de quién es esa casa? ¿Hay alguien que sabe de quién es esa casa? Mírala aquí. Señora, ¿esa es su casa? ¿Y usted vive en Bayamón? En Bayamón. Estuvimos sola. ¿Y quién usted cree que haya sido la cómplice o el cómplice que nos haya abierto las puertas y haya cuadrado esto para que usted viniera para acá y ella estuviera allá en su casa? Bueno, ella es mi hija. Y ella me dijo, mami, vamos ahí. Y yo dije, es que, ¿cómo voy a ir si no he estado bien de salud? Ella me dijo, mami, pero si eso es un ratito allí. Y yo, pues, está bien, pues, invité a mi esposo y me dijo, no, no, yo voy a hacer un patio. ¿Un patio de noche? Digo yo eso, voy a hacer un patio. Mira, o sea, que tiene que ser tu esposo el que está ahí. Sí, tiene que ser él porque ella está aquí. Vamos a ver, déjame ver quién es. Vamos a ver, mirala, a ver quién sale por ahí. Vamos a ver quién sale por ahí. ¿Quién es el cómplice? Aquí está quedando bueno, papá. Cheque el arroz que estoy haciendo aquí. Míralo. Tienen el caldero. Marocito. ¿Qué arroz con gandules? Sí. ¿Pero quién cocina? Estamos ready. Vamos a comer rico. Mira quién está ahí. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Giancarlo. Jadie, ¿cómo está Jadie? ¿Todo bien? Muy bien. Saludos. Feliz 2020. Mire, la comidita ya está lista, Alex, para meterle. Está ready, lista, mira para allá. Mira, ese calderito lo puedes traer para acá, Jadie, cuando acabe. Viene para acá rapidito. Aquí acabamos las ocho. Por supuesto. Mira, mi amiga, mira, hacemos esto. ¿Cómo está ella en el estudio? Sí, ella está sorprendida, pero la está pasando bien, se ha reído aquí como el dientro. Mira, lo que vamos a hacer, yo le voy a pedir unos retos a Jadie que tu esposo haga. Si él cumple esos retos, yo te voy a dar dinero por cada reto. ¿Está bien? Ok. Preparado, Jadie, primer reto para mi amigo. Ir corriendo al cuarto y quitar la funda de almohada y regar la cama en 30 segundos. ¡Nos fuimos! Vamos, vamos, vamos a darle. Vamos, quita, quita la cara. ¡Mira, rayo! ¡No! ¡Mírala ahí! ¡No! ¡Tiempo, tiempo, Jadie, ¿tá bien? ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se llevó 60! ¡Está bien, Jadie, está bien! ¡Se llevó 60! Mira, espérate, no, no, este yo me lo llevo para el regalo enamorado. Para el regalo enamorado, este yo me lo llevo. Jadie se acaba de llevar 60 dólares. Ok, Jadie, vamos para el próximo reto por 40 dólares. Jadie, próximo reto por 40 dólares. ¡Dale, dale, dale! ¡Ir a la mesa! ¡Ir a la mesa y armar una pirámide de vasos en 15 segundos! ¡Ir a la mesa y armar una pirámide de vasos en 15 segundos! ¡15 segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí ya comenzó! ¡Vamos a darle duro! ¡Ahí, chévere! ¡Vamos ahí! ¡Va! ¡Una pirámide! ¡A la más pequeña! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien el hombre! ¡Va bien! ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Se lo dimos, se lo dimos! ¡Tiene 100, tiene 100! ¡Quedó bien! ¡Jady, último reto, Jady! ¡Quedó bien! ¡Jady, último reto! ¿Cuál es el último reto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú tienes vecino! ¡Mira, Jady! Pregúntale si él conoce al vecino. ¿Él conoce al vecino? ¿Que sí tú conoces al vecino? ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque tiene que ir al vecino y regalarle 5 botellas de agua en 30 segundos! ¡Ir al vecino y regalarle 5 botellas de agua! ¡Anda, se la puse de mi piso y vamos a ver! ¡Vecino, venga el vecino! ¡Vecino, venga el vecino! ¡Qué rayos! ¡Vecino, venga el vecino! ¡Vecino, venga el vecino! ¿Cómo estás vecino? ¿Tú estás bien? Muy bien. ¡Saludos, regales, mira! ¡Regales a vosotros! ¡Hay que traes botellas de agua siempre en la nevera! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Un abrazo al vecino! ¡Un abrazo al vecino! ¡Un abrazo al vecino! ¡Un abrazo al vecino! ¡Mira qué lindo! ¡Se llevó los 100 dólares! ¡Un total de 200 dólares! ¡Un besito, mi amor, felicidades! ¡Somos los 200 pesitos! ¡Sí, la pasé bien! ¡Un 200 dólares pues no tenemos lavadora y lo vamos a utilizar para eso! ¡Está maestro! ¿Cómo es? Que no tenemos lavadora y lo vamos a utilizar para eso. ¿Que no tiene lavadora? No. ¿Quién está lavando? Bueno, lavamos a mano a veces y cuando tenemos chavos pues vamos a un laundry. Ella va a usarle dinero para una lavadora, pero digo, yo no compro muchas lavadoras, pero yo creo que con 200 dólares no da para una lavadora. No, no, no creo. Vamos a cuadrar esto. En 500 dólares para que se compre la lavadora. 500 dólares. 500 dólares, mi amiga. 500 dólares. ¡Muchos son buenos! Gracias, mi amor. Eso es una bendición de Dios. Dios siempre pelea por sus hijos. Él siempre está al pendiente de sus hijos. ¡Qué bueno, mi amor! Dios te bendiga por lo que estás haciendo por la gente del sur. Dios te va a recompensar grandemente. Y a tu familia. Mucho camino te resta. Así que 2020, de grandes bendiciones para ti y tu familia. Hacemos una pausa. Venimos ya, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!